Hoy mira, vamos a hacer algo fácil y sencillo para empezar Tenemos aquí unos ingredientes Tenemos, oye, tomate de la huerta de aquí, bueno, eh Tenemos también, como no, no iba a faltar, la patata a la besa, eh Un poquito de cebolla que siempre acompaña bien Y luego, oye, algo rico, rico y saludable también, la calabaza Oye, que no falte En este caso hemos cogido calabaza cacahuete Que esta nos va a servir muy bien para meter al horno Porque queremos preparar algo sencillo para meter al horno Y así poder disfrutar con la familia, vale Luego tenemos dos cositas más Un poquito de sal, un poquito de canela También buena albahaca, eh, que vamos a echar Porque la albahaca es importante Para que le dé ese tono al tomate que queremos Y un poquito también, eh, de aceite de oliva virgen extra Así que vamos a ver cómo andamos con esto Venga ¿Tienes por ahí preparado, Karim? ¡Versa! ¡Versando! ¡Ay! ¡Oiga! ¡Venga! Oiga, cuida, eh Bueno, como hemos dicho Vamos con lo primero, eh Tenemos aquí la patata Importante, eh Siempre tamaño Porque cuando metemos las cosas al horno Claro, si uno es pequeño, otro es grande Al final se chapa todo Entonces vamos a ver Proporción, eh Patata gruesa ahí, eh Para que quede bien hecha, eh Tenemos gruesa Luego necesitará más o menos horno Esto es importante Seguimos cortando ahí Otro poquito más, eh Y ahí tenemos A disfrutar con la patata Dios, que rica y que buena tenemos, eh Luego vamos a ir también a cortar Pues oye, en proporción de la patata Pues tiramos a la calabaza Oye, para que veáis Más o menos, eh Cuchigo, la verá que se dice aquí Venga, tiramos Varios cachos, eh Otro que tenemos ahí Ya van dos No nos haces mucho Porque hoy tenemos que comer la margarilla Subviviente Lo tenemos al nieto Ya sabéis, estas fiestas, eh Como han dado los hijos El yerno porque está aquí ayudando Pues esto es la hostia, eh Hemos pasado de ser abuelos Vamos a disfrutar, nietos Hacer padres segundos Todo el día aquí El nieto Para arriba, para abajo Oye, yo entiendo, eh A todos esos que estáis ahí Oye, hay que ayudar, eh Ya digo Importante Para el año que viene Muy importante Compromiso Hay que ayudar Ayudar Oye, que entre todos Nos acordamos a veces Cuando andamos de nuestras fechas, eh De navidad Luego empieza el año Cabo en sos, eh Todos, eh Yo me incluyo, eh Ya empiezo a olvidar Pero bueno Ahora que tenemos en familia aquí Con Karim Él ayuda mucho, eh A entender estas cosas Y a comprender que a veces La vida por ahí fuera Caben sos Oye Dura, dura, eh Dura, eh Wow, en la leche Importante, sogro Importante Veladuras Veladuras Compost A compost Importante Claro que sí Esta es la hostia, eh Este ya mete todo el compost Ahí tenemos una pieza Él ha empezado, eh Agricultura, ¿cómo llamas eso? Agricultura ecológica Regenerativa Suelo Crear suelo, amigo Esto es Estamos creando buen suelo, eh Buen suelo que tenemos ahí Oye Empiezan a crecer las cosas Estupendamente, eh Buen suelo 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 Amigo Importante Eso que dice, eh Claro Si andamos con suelos Que son pobres Al final ¿Qué vamos a tener? ¿Suelo pobre? Eh Las cosas que nacen en el suelo Es importante Que tengan buenos nutrientes Si no tenemos nutrientes Eh No tenemos nada Eso es importante Bueno Ya vamos a pasar Que esto es fácil Lo primero Oye Sin complicaciones Ponemos un poquito ahí La calabaza, eh La calabaza Que da de base Porque esto es Así Hermosa Echamos un toquecito Un poquito de sal En este caso Tenemos aquí buenas sales Como en la ñana Tenemos buena sal de la ñana Hay buenas sales en todos los sitios Yo siempre digo La sal cuidado, eh Que sea que andamos Comprando por ahí En cualquier sitio Eso El cloruro sódico ese Al final que dicen Sal refinada O algo así Eso no, mejor, eh La atención Eso comprobado A mi me dijeron De quitar Oye Como nuevo, eh Me puse Como un titán En dos días Bueno Tenemos un poquito La calabaza Echamos un poquito De sal Que no tiene mucho secreto La mano de cada uno Es importante Luego Vamos a jugar Con el tomate Que ponemos aquí Y dices Si ponemos arriba Oye También queda bonito Pero seca más Esto ya es para gustos A mi me gusta hacer Como Oye El emparedado ¿Sabes? Aquí es cuando ponemos Un poquito de albahaca Que le va a dar Ese toque Rico, rico, rico Eh Rico Aquí le echamos Un poquito Un poquito De aceite El bueno En este caso Hemos cogido Un aceite De aquí De bien cerca Eh Caben Es que tenemos De todo Eh Ya aceite Y todo En Tudela Oye Rico Están haciendo Ahí un trabajo Estupendo Y por supuesto Nosotros siempre Aquí Los productos Siempre Frescos Ecológicos Eh Y hacer posible Siempre De quien conocemos Eh Del productor Cercano De ese que tenemos Aquí Que nos llena Que nos gusta Claro que si Y luego vamos a hacer Ya lo último Ponemos Eh La chapela A lo que hemos hecho Eh Un poquito De patata Y a la patata También Oye Como hemos echado Un poquito de sal Echamos un poquito más Eh Para que tenga bien Ahí Rica Rica Eh Muy rica Y por último Oye Para cambiar el gusto Esto traemos Una especia Eh Que llegó Oye Como la albahaca De fuera Al oriente Eh Ahí tiramos Un poquito De canela Que esto Oye Le da un gusto Eh Y cambia Diferente ¿No? Comer la patata Ahí con eso De la canela Oye Sorprende 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 Y fijaros Se queda un plato Eh Hermoso Listo para comer Porque ahora vamos a meter al horno Eh 45 minutos A una hora Depende del horno Eh Porque siempre decimos Oye 45 En el mío No nos queda igual Oye Siempre nos igual Lo importante es Que andemos mirando Porque uno no puede estar En la cocina Y luego Oye Irse A echar un chiquito Vale Pero luego volvemos Echamos ojo Echamos otro chiquito Eh Volvemos a mirar Volvemos a echar chiquito Y así con cuidado Sin pasarse con los chiquitos Que un par bien Tres ya empieza a ser Excesivo Así que ahora Nos vamos a ir al horno Eh Le vamos a meter Unos 45 Una hora A 160 grados Y esperemos Que esta navidad Pues tengáis Otra receta más Rica, rica y saludable Así que nada Amigos Eh Nos seguimos viendo En este espacio Tan bueno Y tan rico De Ostras un bici Venga Cade Venga Agurva Bueno familia Vamos a ver Como ha quedado aquí Esta buena receta Que hemos preparado Voy a sacar del horno Ya como se ha dicho Ha estado Más o menos 45 minutos Eh Vamos a sacar Y luego os voy a contar Un secreto importante A ver Poder Si la cogo Una pita Tiene Eh Que nos parece Bonito Bonito Vamos a poner aquí El secreto Es que oye El primer día Se me ha olvidado Con las prisas Es el poner la cebolla En nuestro pueblo Para aprender un poco Es que era Eh Kipula Eh Vamos a sacar Un poquito Que he preparado Con otros ingredientes Porque oye No hay que dejar restos Hay que aprovechar todo Con esto Haremos también Algo Para comer Bueno Pues sacamos esto Guardamos al horno Eh Y vamos Con mucho cuidado A incorporar La kipula La cebolla Que se nos ha olvidado Un poquito aquí Eh Que le va a dar un gusto Muy bueno Levantamos otro Y apaga Con tus ahí Eh Dani Ay Caliente que está esto Eh Pero rico rico Otro poco Para aquí Ahí en el Venga Esta Ahora acabamos Vale Bueno Pues ya tenemos El plato Listo Y preparado Esperemos que tengáis Todos unas muy buenas Fiestas Eh Y sigáis con nosotros El año que viene Que algún video hago Y ahí iremos grabando Venga ahí Sobriónac Y beneath Y No